Yo fui quien conocí la fortuna Mis negocios me dieron dinero Pero quise llegar a la luna Sin fijarme adelante primero Hoy comprendo que desde mi cuna Me anunciaba ser un barrandero Cuando niño fui muy pobrecito La miseria fue mi compañera A pesar de ser un buen panito Un día pude sonar donde quiera El dinero me entrego a los vicios Volví atrás, ahora soy un cualquiera Con mariachis vaciando botellas Con mujeres me vieron pasearme Me sentí muy tranquilo con ellas Yo quería darle gusto a la carne Ahora veo que tiré mi dinero Me arrepiento pero ya es muy tarde En el tiempo que tuve dinero Tuve amigos por distintos rumbos Ahora todos me ven con desprecio Siento un gran sentimiento profundo Solamente me queda el consuelo Que goce de lo bueno Que goce de lo bueno del mundo Con mariachis vaciando botellas Con mujeres me vieron pasearme Me sentí muy tranquilo con ellas Yo quería darle gusto a la carne Ahora veo que tiré mi dinero Me arrepiento pero ya es muy tarde